bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy hablamos sobre fútbol femenino y también sobre el fichaje que está dando de qué hablar en nuestro país el día de ayer en tanto al fútbol femenino dos de nuestras legionarias vieron minutos en el fútbol mexicano y es que necaxa vería acción como parte de la jornada 6 del clausura frente a toluca las centellas recibían la visita de las diablas y tratarían de imponer sus condiciones para quedarse con una victoria de locales en este duelo tuvimos como decíamos anteriormente a dos salvadoreñas como lo son karen reyes y daniel fuentes ambas arrancaban de titular e intentarían aportar de la mejor manera para darle una alegría a su afición durante el primer tiempo tuvimos muy poco por ambas escuadras propusieron pero se volvía complicado para las delanteras poder abrir el marcador daniel fuentes siempre con buenos pases proponiendo la proyección hacia el ataque mientras que karen reyes tratando de desbordar por banda izquierda y asistiendo a su delantera para que ésta pudiera anotar pero todo esfuerzo sería en vano durante la primera parte ya que nos íbamos al descanso en blanco ya en el complemento nuestras compatriotas seguían sobre el terreno de juego y karen reyes tuvo la más clara para necaxa sobre minuto 47 se escapó de las marcas e hizo un disparo que detuvo la portala rival y al rebote le fue imposible poder empujar la pelota por la rápida acción defensiva de toluca al minuto 66 reyes tuvo que abandonar el campo al ser sustituida la mejor del encuentro salió cuando más se acercaban a romper el empate cerca del final del duelo en el 88 daniel fuentes dejó la cancha para ser parte de las suplentes y el marcador terminó en un empate 0 por 0 en otras noticias el fichaje del que todos están hablando en el salvador ya se encuentra entrenando y es que leo menjibar ya se incorporó a los entrenos con alianza menjibar llevará la camiseta número 10 en la espalda y su debut podría darse este mismo miércoles es decir mañana cuando los albos se midan a jocoro a las 7 15 pm y otra gran noticia a tener en cuenta para este compromiso es que se jugará a puerta abierta los capitalinos vuelven a jugar con público en el cuscatlán tras que se levantara el castigo con el que venían desde hace dos torneos y como última noticia nuevamente hablando de fútbol femenino una de nuestras legionarias cambia de equipo en el fútbol de los estados unidos se trata de sarina villacuellar sarina dejó a sting soccer para fichar por utep así es como su nuevo equipo anunció la llegada de la salvadoreña a sus filas habiendo dicho de todo esto nos gustaría que nos hagas saber cuál es tu opinión con respecto a todas y cada una de esas noticias en los comentarios sin más que agregar es así como llegamos al final de este vídeo si ha sido de tu agrado le puedes dar like suscribirte al canal si aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo